Hola, hoy tenemos un nuevo video de Spark Art muy especial. Usaremos un error hecho arte como son los glitch. Los glitch se popularizaron tremendamente hace algunos años y te mostraré cómo implementarlo a través de Sprite Sheet. Pasaremos de un GIF a Sprite Sheet y además usaremos dos Face Tracker para mostrarlo. ¡Vamos con el video! Bien, abrimos nuestra herramienta Spark Art. Lo primero que debemos entender es que el Sprite Sheet es una composición visual de animaciones hechas imágenes. Es como descomponer un GIF o video en imágenes secuenciales, fotograma por fotograma. Por ello, debemos agregar en Assets el elemento llamado Animation Sequence. Si vamos a Sus Propiedades, veremos que existe para incluir textura. Eso lo vamos a hacer más adelante. Lo que vamos a hacer ahora es buscar un glitch interesante, atractivo en formato GIF. Buscaremos en Sound Google, glitch. Pero me faltó poner GIF. Buscaremos glitch GIF. Vamos a Imágenes y chequeamos las opciones. Elige el que mejor te guste. Yo prefiero tener un glitch que ocupe todas sus dimensiones. Yo elegiré este. Me parece una mezcla estupenda de colores entre verde, azul y rojo. Ahora sí, lo guardamos. Ahora debemos buscar una herramienta para convertir de GIF a Sprite Sheet. Una simple búsqueda nos indicará varias opciones. Por ejemplo, mira este. En esta plataforma, agregaremos el archivo. Paso siguiente, ya nos mostrará el archivo convertido. Debemos hacer otro ajuste, en el peso. Este archivo pesa casi un mega, demasiado realmente. Pero primero, alinearemos el proyecto de manera horizontal para que esté relacionado correctamente con nuestro trabajo en Spark Art. Ahora sí, convertimos el archivo. Y nos concentraremos en reducir el peso. Actualmente, el archivo está en formato PNG. Vamos a pasarlo a JPG. Vamos a elegir la opción reducir la calidad de la imagen. Vamos a pasar de 85% a 60%. Ahora sí, redujimos a 481 kilobytes. Vamos a hacer un poco más extremos y lo bajaremos a 47%. El archivo ahora pesa 376 kilobytes. Por eso, vamos a guardarlo. Ahora, vamos a abrirlo para que vean cómo es el Sprite Sheet. Regresamos a Spark Art. Y vamos a agregar un elemento necesario que será el material. Le cambiamos de nombre a dicho elemento. Y luego mencionaremos que su textura es el Animation Sequence que creamos al inicio. Como verán, ambos elementos se conectan entre sí. Ahora sí, en Animation Sequence agregaremos el GlitchSprite.jpg. Si se dan cuenta, aún no pasa nada. Obviamente, es porque aún no uso un tracker que pueda conectar toda la experiencia que vamos trabajando. Por ello, crearemos un FaceTracker que es el elemento para que nuestro rostro sea un marcador. Y luego, agregaremos un FaceMesh. Dentro del FaceMesh, conectaremos el material que creamos anteriormente llamado Glitch. ¡Ajá! Ya se ve la experiencia. La animación está muy acelerada para mi gusto. Le bajamos un poco sus FPS. Cambiaremos el Shader Type de Standard a Blender. Si gustas, puedes hacerle un cambio respecto al Shader Type. Te muestro algunos ejemplos. La animación está muy acelerada para mi gusto. La animación está muy acelerada para mi gusto. Si gustas, les doyos. No, 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 no. No, no. Lo에서. Lozamos. Lozamos. ¡Ay! Ahora vamos a ver cómo hacer que tu efecto pueda ser usado en varios rostros. Esto es realmente sencillo, se deben incluir dos Face Trackers, en nuestro caso podemos duplicar el primer Face Tracker, si se dan cuenta mi primer Face Tracker está designado como número 1, por lo tanto el otro Face Tracker lo mencionaremos como número 2. Genial, ahora sí, todo está listo, ¡vamos a probarlo! Si te gustó dale un buen like y compártelo en tus redes sociales, ¡suscríbete! Esto es todo por el momento, EmiliusBGS se despide, ¡bye!